Música Na kumbwa tatawa moana pei, tatawa mole mo santo Tatawa nzambea lingibiso Dingiba pakokuwa zako nubaiti, tuzadibana mapambuli Ya soro Paso yu bakokuwa monaki Paso yu batata na bisuwa monaki Mibaiba kike Nzambea kosalisa Nzambea kotika bisote Po azaki kotinda bana na ye Basakoli Baprofetu na thangu wano Bila kaya makasi De yangu wana De lotu mwana nimbato Kwe bota mayatata si mwankimbang Bile mbo izalek Yangu mwana na kiete Nzambea komena Afrika Po bile mbo izalek 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 Quimia es la visita Para el rapor A mi vida es la te Por eso que te loguen En el campo Esa es el bico Y el bela Koko babunaki Mousalaya mon nene Para que te vayas En el campo Y la tata Y la mamá Esa es la casa Esa es la vida Quatrième generación Ya usi Sama kamunyansu Koyima yima Totika Poli kamu Oye wa presbiso E lingiku tutete Tobe Ibisa yango Natango Otuzali Nzambi wa lingasala Likamunayi Otuzakolubila Butumoy Fikambu Nini Ayokosala Fikambu Izali Nzambi wa lingasala Sepelisabana Nai Nzambi wa salamu nene Yangu Nzambi wa presbiso Nakombo Atatamo Anapet Atatamo Limonsanto Amen Nzambi wa